La cáscara está navideña papá, venimos con navidad, desfile navideño, el payaso Pindín bien portado. Y nos encontramos en el desfile de navidad, en la cita costera y la pregunta de hoy, ¿qué famoso de la farándula panameña te gustaría que te hiciera la noche buena donde nos visita? Costa Rica, ¿qué onda de Costa Rica? ¡Costa Rica, pura vida, mae! Oye, 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 oye. Mira este payaso vulgarote, en medio del desfile haciendo twerk. De verdad que sí, excelente. Eddie, yo creo que yo soy parte del desfile, la gente me saluda, la gente quiere votos, con Pindín, eso es. ¿Qué famosa de la farándula panameña te gustaría pasar la noche buena? Es Romelito. Hay varias, pero Gaby Garrido es muy hermosa. ¿Te acuerdas como decía Romelito? Te quiero, te quiero. O sea, hay tantas que no sé ni cuál es así. Dale tú mismo, pues. ¡Ay! ¡Ay! De allá me estaba choteando, dije, venga, llega, llega, cuando llega allá, que tú mismo le vas a tirar un beso para que no se sienta mal. Mira, el que viene, ah, de galletas de jengibre. Mira, oye, alegría, alegría, alegría. ¿Estás más gordo que el año pasado? Sí, que me engordé, lo que estoy comiendo buco pago. Te estás enjolleando todos los regalos. Sí, pero estamos iguales, loco, porque tú también te engordaste. Tú te salvas, que hay bastantes niños, si no, te agarro aquí, te remeneo. ¡Santa! Sí, oye, niña, cómo te has portado. ¡Bien! Oye, ¿y quieres tu regalo aquí o para llevar? Yo quiero mi poni este año. Ojo, yo tengo un poni aquí. Bueno, después te lo enseño más tarde. Nochebuena, ese es que Anel Mirabal. ¿Por qué? Es un paisón, que me traigo un buen regalo. Bueno, Anel, ¿ya sabes? Polo, 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 polo. Uy, esa pregunta está difícil. Daniel. Por ahí pasó Erika, Anel. Rosmelito. Rubén Blade. ¿Para que te cante? Sí, toda la noche. Bueno, Erika, el cuerpo de deseo lo tienes enfrente. ¿Cuándo vas a esperar? ¿Hasta cuándo esperas? Oh, mira el cuerpo de deseo. ¡Yay, ay! ¿Qué quisieras que te cantara el la, 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 la? También vale. ¿Tú también le cantarías a él? ¿Cómo no? Ah, Rubén Blade está pegado. El otro lado de la Navidad, Navidad africana, con este tiempo de thriller, tu demencia, ah, Caníbal, ah, te muerdo, ah, corre Santa Claus. ¿Qué famoso de la parándula panameña te gustaría que te diera tu noche buena? Yarlatan, pero es algo imposible. ¡Sí se puede! ¡Eso sí se puede! ¡Eso sí se puede! ¡Eso sí se puede! Yarlatan, mi amor, me encantan tus tres pelos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuál es el pelo? Los que tienen la cabeza que le guindan para un lado y para el otro. ¡Oh! ¡Feliz Navidad! Venga, y luego gozaremos mucho más. ¡Feliz Navidad! Aquí en la cinta costera, desfile navideño, nos encontramos para hacer la gran pregunta. ¿Qué famoso de la parándula panameña te gustaría que te diera tu noche buena? Vamos a ver qué responde la gente. ¿Te diera tu noche buena? Ni uno, ni un poco. ¿Para qué pasó de nada antes, Erika? Gaby, ñazo, brother. Sofato, por eso no es la parándula, escoge otro. ¡Te amo, Erika! Romelito será. Gaby, eres el amor de mi vida. Porque me gustó lo que él dijo, te quiero. ¿Qué le harías en su noche buena, Romelito? Una cosita así como... Escondidita, calladita nada más. ¡Qué pelaguito! ¡Espeliencia matatiempo! ¿Tú sabes cómo, hermano? ¡Enséñame! ¡Enséñame! ¡A ti mismo es! Este va de lado, miráte. Ese es el paso del cangrejo. Este más se va a caer. ¡Ajo, mire! Es un dolor de cintura que no se lo quita a nadie cuando llega a su casa. Romelito, que está bien guapo. Mi esposo. A mí me gustaría con leer todos los presentadores del canal. Te ven. Exacto. ¿Cuál es el famoso? Floyd Towson. Mi amor, te amo. Espérame en la casa, espero que estés bien limpia. ¡Límpiame en la casa! Te tienen de esclavo. ¿Tú nunca has tenido algo con un payaso? No. ¿Sería el primer payaso en tu vida? De pronto sí, interesante. Pero sin payasada, ¿verdad? Sin payasada, claro. Vamos al grano. Exactamente. Y ataca con todo. Ella es la devoradora. Oye, y hablan de ira. Esas gatas, hay que hacer más desfiles de gatas. Que haya un gaticidio. Que haya muchas gatas en el desfile. Ah, bueno, el que quería que me diera mi noche buena ya pasó y me cansé de gritarla y no me escucho. Gaby Garrido, compa. Lisa Hernández. Romelito. Ah, tú sos mami. Dios mío. Yo quiero meterme ahí entre, ¿sabes? Mi amor, te quiero. Atácala, atácala. Todo el mundo quiere Romelito. Yo quiero ser como Romelito cuando sea grande. Yo creo que el payaso Kocki no le está gustando esta vaina. Este payaso. ¿Qué farándula? Chucha, la chechi, hermano. ¿Tú? ¿Yo? Robin Durán. Pablo. Ingrid. ¿Qué te gusta de Ingrid? Ah, su voz. Ven y me haces mis noche buenas, Robin. Anota mi número ahí, te lo voy a dar. Para que me llame. Ingrid, cándame lo que tú quieras. Pablo, eres el amor de mi vida. Bueno, chechi, prepárate que voy para allá. Tienes que esperarme. Vamos a esperarme y vamos para allá encima. Chechi, te amo. ¿En serio? Un besito, pues. Yo no sé santa para qué quiere reno. Yo con esta rena me quedo. De por vida.